Pero qué tan cierto dicen de los colores, Vance. Sí, sí, es algo grande aquí. Sí, es algo peligroso. Sí, no, güey. ¿Qué tienes ahorita? Estás bien. Aquí estoy bien, ¿no? Aquí estás bien, bro. Aquí estoy bien, pero ya entrando a esos lados, ya... Es un poco más pesado los barrios, bro. Es un poco más pesado entrar con palacate y todo. También, con gorra, lo que sea, bro. ¡Aquita! ¡Aquita! ¿Cómo está? Se parece mucho a mi mamá. Sí. Sí. Ay, hijo. ¿Quién es tu papá? ¿Cómo está, doñita? ¿Qué dice? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué te conoces? ¿Anda tomando fotos? En el finche cerro y por todos lados. ¿Y dónde es usted? Sí, yo soy de Durango. ¿Qué anda? ¿Qué anda, Vance? ¿Cómo andas? ¿Qué vas haciendo aquí, cabrón? Grabando, nada más. Simón, como debe de ser. Michael Jordan. Michael Jordan. No, 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 no hablo español. ¿No, Michael Jordan? ¡Ey! ¿Cómo andan mi bandita? Bandera del México. Bueno, también Bandera del USA. Estamos directamente desde el Paseo de las Estrellas, en donde vamos a recorrer y vamos a conocer un poco de todo esto, porque es la primera vez que vengo. Así que vamos a ver qué tal nos va, a ver qué tal conocemos. Ahorita voy a recorrer el Paseo de las Estrellas, para ver poquito nada más. Y después de aquí me voy a ir donde, pues, está pura comida mexicana, pura comida latina, donde hay muchos latinos, donde hay muchos mexicanos, para continuar con toda la banda. Acompáñenos, vengo de incógnito, así como conocedores, conocedores solamente conocen este outfit, aquí en el Paseo de las Estrellas, en Los Ángeles, California. Vamos a recorrer ahora sí el Paseo de las Estrellas, porque, oye, hay tantas celebridades que han estado aquí, y carnalillos que son de barrio, a todos los niños que nos ven, sueñen en grande, todos se pueden, todos podemos estar aquí. Yo nunca me imaginé estar en Los Ángeles, y mira. Ah, ¿sabes quién fue a Los Ángeles también? Mi abuelita, en paz descanse. Mira, Hook Jackman, ahí está Hook Jackman, para los que no saben quién es, pues, obviamente, es Wolverine. Marco Antonio Solís. Mira, Scarlett Johansson. Ay, 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 no, ese sí, Scarlett Johansson. Gloria Trevi. Ah, no. Estamos a mis espaldas, allá está el Muelle de Santa Mónica, y yo les voy a decir, les soy sincero, no es la primera vez que vengo aquí, una vez me tocó la mala fortuna de que me sacaron unos policías, con helicópteros, con tanques de guerra, pero fue porque bloqueé las cinco estrellas en el GTA. Exactamente. Así que vine a donde yo venía a ser mi papá y en el GTA, y pues vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, porque voy a conocer Los Ángeles. Mira, ese es un carro, ese es un Uber, ese es un Uber, pero de pasajeros, sin pasajeros, o sea, sin chofer, se maneja solo. Así que, ¿cómo estamos avanzando tan tecnológicamente que pasa bien, machín? No manches. Es el carro que agarramos en GTA, el Mercedes. ¿Y cuál es? La Mercedes. El blanco. El blanco, mira, ese está viviendo su sueño en GTA. No, no, no. Miren, allá se aguacha el mar. Quiero decirles algo. Dicen que es la playa más fría de todas las partes de acá, y me compré ahorita, está haciendo frío, y eso es que estamos al lado del mar. Y me sorprende ver a mucha gente que trae su toalla, su traje de baño, y se meten al mar con este frío. Yo no, yo no. Ahí les encargo, aquí a California, que le pongan una resistencia gigante al mar. Un mapa que vean el talento. Vamos a entrar al muelle de Santa Mónica, le vamos a ganar a los Juegos de Destreza aquí en el muelle. Esperemos y ganar todos, porque en México nunca ganamos, esperemos cambiar la suerte aquí en Estados Unidos. Acompáñenme, así que vamos a entrar, bandita. Voy a llevar todos los premios que pueda llevarme, y yo sé, yo sé que aquí mi suerte va a cambiar. Mira, bandita, está enorme, está llenísimo este cotorreo. Se ven como hormigas, desde este instante se ven como hormiguitas chiquitas. Estoy emocionado, se mira bien chido todo. Hasta ahorita me llevo una gran impresión de acá de estos lados, es la primera vez que vengo, y yo sé que no va a ser la última, pero próximamente quiero recorrer los barrios de Los Ángeles, pero con la granja rifa. Efectivamente, estamos desde Tampico, Tamaulipas, el día de hoy, a mis espaldas, se puede ver, aquí está el señor que vende mangos, el señor que vende fruta. ¿Cómo es posible que se metan a nadar? Fíjense cuánta gente hay nadando, con este clima, está bien frío, y no me imagino qué tan frío está el mar. Toda la gente se está metiendo, digo, se me hace una locura esto. No, no cuento eso. Mira, mira. No, no latinó. Ahorita les voy a mostrar que un mexicano lo va a hacer mucho mejor. le voy a ganar a los de Estados Unidos, porque yo soy muy bueno jugando. A ver, vamos a intentar a ver si puedo meter uno de perdido para no hacer tirme tan apenado de los cinco tiros. ¿Qué? 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 Tello que hay aire. Hay aire. Y alto. Hace alto. ¡Gracias, capo! ¡Gracias, capo! ¡Gracias! 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 Voy a meter, tengo que meter a uno, si no. Mandita, aprendió mis errores, no debo de presumir, nada más metí uno. Después de humillarme solito, bebé, ahora vamos a ver aquí, a ver si ganamos. ¿Cuánto valdrá Andrew? Ah, vale 8 dólares, 5 tiros. Si tiros a dos, uno de los pescados o chiquito. El de tres para el cualquiera. Tres arriba, ok. Gracias. Allá no gané, pero aquí sí. Vamos a tumbar línea, el primero que voy a tumbar, no sé, a Chuponcito, o así sino para ponerle el nombre de payasos. A ver, que no tengo precisión. Ya, pobre Chuponcito, se cayó. Ahora sigue Platanito. Es que me cae bien, Platanito. Ya son las 5 aquí, ¿va? No hay pilón, no, aquí no hay pilón como, ¿no? Oh, creo que aquí no hay pilón. Mejor, vámonos. Se me hace que esta parte no lo va a pasar, no gane nada. Vámonos. Y provecho, provecho a toda la gente. Estamos padrino, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Bien, bien, ¿está? ¿Cómo estamos? ¿De dónde es usted? Aquí, de aquí, del área de Cali. Somos los dos primos de Cali, ¿no? Dos primos de Cali. ¿Ah, son primos? Lo bueno... Y lo conozco. Lo bueno es que son primos, pero no regios, porque dicen que hay a los primos, pues no, pero aquí no. Pueblo Nayarit, hijo. Ah, Nayarit. Puebla. Puebla, es poblano. Lo que me falta probar en Puebla es el Chile poblano. No, no. Falta, a ver, a ver qué tal está eso. Está buenísimo. Eso está. Les digo que son primos regios. Así que, padrinos y madrinas, vamos a ver qué encontramos por estos lados. La neta, está bien chido, porque me siento en casa cuando vengo en estos tipos de lados. Se siente con ganas, se siente bien chido. Oiga, ¿cuánto tienen vendiendo carnitas aquí? Casi cuatro años. ¿Cuatro años? Pruébalo. ¿La voy a probar? Pruébalo. Ay, van a decir que soy bien gorrón. No, hijo, tú pruébalo. A ver. Y así ya les dices si está bueno o no. Ok, ok. Trae buena mercadotecnia, donita. A ver. Sabe muy rico, ¿eh? Y más sin gas. Sin gastar, dirían acá. ¿Y qué venden en estos lados? Veo que venden mucho de fiesta. Hay comida, popuzas, mexicanos, popuzas. Está mixeado. Mixeado. Pero para allá piñatas, para los cumpleaños, piñatas de todo, para niños, para adultos, para... ¿Qué vale un taco de estos? Un taco de estos, tortillas recién hechas, cuesta cinco y tortillas regular a cuatro. Muchas gracias por el taquito, ¿eh? No, quieren cuando gusten, aquí estamos, miren todos los días. Déjense caer, les regalan tacos a todos los que vengan. ¿Qué onda padrino? ¿Cómo andas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? He visto tus videos, carnal. ¿En serio? ¿De dónde eres? De Oaxaca. ¿Qué venden? ¿Nieve? Nieve, nieve, carnal. Promocionanos de una vez. ¿Cuánto es la nieve? A cinco, carnalito. A cinco para ustedes. ¿Qué nieve me recomiendas? Así que, un de mango o de dragon fruit, carnal, para que te... ¿Qué es dragon fruit? La pitaya, no sé si lo conoces. La pitaya, no sé, no, no, no. Ok. ¿Qué es, carnal? La este que es de morado y la roja. De morado, porque luego voy a pensar que cuando voy al baño que me salió sangre. A recor morado, para pensar que soy barni o algo así, por el estilo. ¿Y luego para dónde vas, carnalito? Voy para acá, pues a ver qué hay, a ver qué cotorreo sacamos. Una foto, ¿no? Sí, carnal. Ahí viene la migra, ahí viene. Chín, ahí viene la migra y no traigo papel. No, 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 te aguitas, de rato lo pelamos. ¿Y luego para dónde te vas a sacar? ¿Vas a venir? ¿Vas paseando o qué? Simón, de rato voy a entrar a los barres, pero con la granja. Muy, muy rico la nieve, la neta. Está bien buena la nieve. Está más buena el Nivero. ¿Te sientes que estás en el Instagram de México, en los mercaditos? Ni sientes que estás en Estados Unidos. Mira, las piñatas, ¿cuánto valdrá una piñata aquí? Está bien triste el bol de allí. ¿Eh, se ve el ambiente aquí, padrinos y madrinas? ¿Quieren comer? A ver, vamos a probar, mira. Me gusta que aquí degustaciones, degustaciones. A ver, vamos a probarlo. Con que sea gratis, es rico. ¡Páseme, páseme! Está muy rico, ¿eh? Seguimos recorriendo lo que viene siendo, ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo lo conocen todo esto? La piñata distrito. ¿Piñata distrito? Allá está la Paquita, mira. Paquita, ¿cómo está? ¿Qué me cuenta? Esperándote, ¿qué onda? ¿Qué anda haciendo? ¿Anda chambeando? ¿Cambiando, hijo? Y esperándome michelada, a ver, ¿qué onda? ¿Se la picho? ¿Qué, una? ¿Se la picho? ¿Se parece mucho a mi mamá? Sí. Sí. ¿Quién es tu papá? Mi papá es él. Ah, no, sí, me lo chingo. ¿Cómo va? ¿Quién iba a pensar que Paquita iba a andar aquí jalando? Pegó dura la crisis. Esto, la coca de México, acá en Estados Unidos, es muy valioso porque se llama rica que la coca de acá. Mi amigo, yo me quería llevar la coca, mi amigo dice que casi no se usa eso aquí, pero, pues nosotros sí, nos somos como Yaritza. ¿Como Yaritza en París, va? Sí. A ver si no me dice nada por tener coca en bolsa. Vámonos. Saludos para los mochis. ¿Para dónde? Para los mochis Sinaloa. Saludos hasta los mochis Sinaloa, eh. Chidote, padrino. Ay, lavanda y todo, eh. Lavanda y todo, chidote. Ah, gracias, estoy a dieta. Ya está, ya está. Ya salimos donde está todo el ambiente, eh, se está poniendo muy chido todo este cotorreo. Eh, estoy, estoy conociendo, estoy adentrándome al mundo de las piñatas acá en Central. Ah, que obviamente se especializan en las piñatas, pero, lógicamente venden de todo, ¿no? Aguas, micheladas, kawamas, ¿verdad, don? De todo. muy bien usted señor. Mi áfrica, un poquito envuelto. Bien fresón. En ese edificio grandote me acuerdo que yo me aventaba de paracaídas. Te lo juro, siempre había un paracaídas ahí y te aventabas en la bici. ¿Qué andas? ¿Qué andas haciendo aquí cabrón? Grabando ¿Qué andas haciendo acá? ¿Qué vienes a comprar? Unas pinches piñatas de la vaca Lola. ¿Cuánto vale una piñata? 20 bolas, 25 dólares. ¿Ya probaste la comida de aquí o qué pedo? Sí, está chida. Nomás que como... Traigo chorrillo. No me quiero rozar. Ya somos dos, wey. ¿En serio? No manches, pásale. ¿Eres de acá, carnal? Sí, wey. No, de Anaheim, wey. ¿Dónde estás tú, wey? Aquí tú. Ah, yo soy de Monterrey. Pásale adelante. Pásale, pásale, no pasa nada. Adelante, welcome. Welcome to the jungle. Bienvenidos, welcome. ¿Cada, qué vienes? Eh, vengo nomás a grabar, a cotorrear. ¿Y qué? ¿Por qué no te fuiste con el Adrián, wey, a la casa de los famosos? ¿Quién cumpleaños, eh? ¿Cuánto es la piñata? 25 bolas. Yo se la voy a pichar, para que no diga. ¿Esta? Sí, yo se la picho. ¿Es un padrino? Para que diga, ay, padrino, tu mano, va. ¿Va? Ahí compra una chida. Va. No, no, no hay que. Chido, wey. Y que te ve bien, wey. No, chido, wey. No, chido, wey. Ahora le voy a decir padrino. ¿Padrino? Eh, chidote padrino. Mija, te presenta padrino, nomás, nomás, hoy lo vas a ver y ya después de ahí, nunca más. Mira, qué bonitos cachetitos. Ay, yo de la vía. Perdón. Mira, estás saludando, qué bonito está. Qué chido. Cuídense mucho. Ándale, Dios lo bendiga. Ándale, pues. Ya, me siento padrino. Ay, apadrine acá, en Estados Unidos. Dame, dame, aquí que vengan a quesadilla a la alegría, viejo. Pero, ¿aquí en las quesadillas sí le ponen queso o no? Le ponemos queso. Pero, ¿también sin queso? Eso es un taco, un taco grande. Eso es todo, tú sí sabes. El que no sabe ser, porque esa michelada no es de quesadilla a la alegría. No. Se le está escurriendo el chamoy que le pusieron y aquí. ¿Cómo que se le está escurriendo el chamoy? Que no lo está mirando. Ah, sí. Mire, mire, rico, bonito y sabroso. Ah, se ve muy rico. Gran cagadona que hicieron ahí. Ya sé. No, pues que uno no conoce, vieñita, ¿dónde está lo bueno? Pues ya sabes, ¿dónde está lo bueno? Quesadilla, la alegría, la alegría todo el día. Ah, arre, papá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Quesadilla, la alegría, la alegría todo el día. Ah, ya te voy a cobrar porque te estoy repite y repite. No, está bien, yo también soy repitón. Ándale. Ándale. Mira nomás, aquí sí hay quesadillas y como dijo mi compa, la gente que consume quesadilla sin queso es un taco. Recuerden a toda la gente del sur, del DF, que ahí le mando saludos a todos los que nos siguen, pero hay que reconocer que la quesadilla es con queso, ¿verdad? ¿Cómo se llama quesadilla? Ah, eso, sino que les valga queso. ¿Y cómo te llamo usted? Me llamo Yair, ¿usted cómo se llama? Mateo. Mateo, ¿dónde está? Que no lo veo, ¿de dónde es? Me llamo Pro Oaxaca, por favor. Eso es todo, carnal. No, yo soy regio, pero pues de Monterrey. Yo soy de Oaxaca, cabrón. Y de Monterrey, ahí también está chido. ¿Qué has escuchado de Monterrey? Monterrey nunca gana nada, güey. ¿Qué? Por eso, pero tenemos equipo. Sí, tiene equipo, pero no gana. Es el pedo, pues sí. ¿Cómo andas, padrino? ¿Cómo andas? Aquí todo bien, todo bien. ¿Qué andas haciendo? ¿Jalando? Sí, jalando, vengo aquí. ¿También aquí? Pesadillas, tacos, baratas. Pesadillas. ¿Cochis y todo lo demás? No vino, porque no tienen para pasar para acá. ¿También la agarran visa? No, pues ya le dije que se enseñen a nadar. La antigüita, la antigüita, a brincar el muro, hombre. Yo la verdad, ahorita que he pasado por todos lados, no se me antoja nada. No se me antoja nada. Lo vio usted y se me antojó, ¿por qué? ¿Dónde hay buena? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está bueno. ¿Dónde está? ¿No está gordito? Ah, de ley. Ahí sabe rico. Consume su producto. Sí, entre gordito nos entendemos, bro. ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? Daisy. ¿Cómo? Daisy y Coco. Ay, está muy peludo el bebé. Seguimos todos en YouTube. Muchas gracias, eh. Gracias. ¿Cómo andas, bro? Sí, bro. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí nomás? Eso es todo. Los Ángeles me cotorreando. ¿De qué parte de Los Ángeles eres? Yo soy de Riverside, bro. Ah, ya. Fíjate, porque yo espero a mis amigos después que vengan para entrar a los barrios de acá. Sí, bro. ¿Pero qué tal es cierto? Dicen de los colores, bro. Sí, sí, es algo grande aquí, bro. Sí, es algo peligroso. Sí, bro. Pero lo que tienes ahorita estás bien, bro. Aquí estoy bien, ¿no? Aquí estás bien, bro. Aquí estoy bien, pero ya entrando a esos lados, ya... Un poco más pesado los barrios, bro. Un poco más pesado entrar con paliacate y todo. También, con gorra, lo que sea, bro. Oh, ¿y allá de donde tú eres, qué color es? También es igual, también igual. ¿Pero qué color es? El mismo es el azul, bro. El azul. Ah, bueno, lo bueno que con razón nos llevamos muy bien. Acá es un poquito más estricto, acá es más política, loco. ¿Qué vamos a estar, doñita? ¿Qué dice? ¿Qué anda haciendo? Anda tomando fotos. Anda en el Pichicerre y por todos lados. ¿Dónde es usted? Yo soy de Durango. ¿De Durango? Ay, se le saca la bandera de Durango. ¿Donde los hombres pican con la cola? Los alacranes. Ah, los alacranes. Erran. Albergazo, mi compa. Toma. Toma algo bien. Sí, a huevos, ¿cómo no digas? A ver, también quiero salir aquí. No digas todo de Durango, oiga así. ¿Usted qué está haciendo aquí? Yo aquí vivo, carnal. Ah, por eso. Él es tu fanático. Ahí anda cae muy bien, ¿eh? Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Me gustó la historia que dijiste de tu abuelita cuando fue la pandemia. Ah, sí. Un saludo a mi abuelita que no nos duele porque pues ya falleció, ¿verdad? Padrinos y madrinas, este fue un pequeño recorrido que me vente. Próximamente de rato, si nos permite, entramos a Universal Studios. Pero espero que les haya gustado el video. Se vienen más videos de aquí de Los Ángeles, donde me voy a meter a parte donde no todos se meten. Así que si les gustó este video, no les olviden compartir, suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Ya se las saben, banditas del Barrio para el Mundo, La Granja Rifa.